Hola, soy el profesor Ángel Castiñeira, profesor del Departamento de Sociedad Política y Sostenibilidad de SADE y responsable de la Cátera de Liderazgo y Gobernanza Democrática. Estamos elaborando una monografía, un artículo para la monografía sobre Sostenibilidad y Agenda 2030 que desarrollamos conjuntamente con la revista Ideas y justamente hoy queremos desarrollar una entrevista con Asunción Lera Sancler. Muy buenos días, Asun. Hola, muy buenos días Ángel y muchísimas gracias por invitarme a charlar con vosotros. Muchas gracias a ti. Pensaba que podría ser importante que tú hicieras una muy breve autopresentación para que el público lector de la revista Ideas también tuviera un poco conocimiento de cuál ha sido tu trayectoria. Pues mira, mi trayectoria es un poco ecléctica. Yo soy barcelonesa y estudié de hecho filosofía en la Universidad de Barcelona pero a partir de ahí empecé a hacer muchísimas cosas diferentes. Me fui a los Estados Unidos donde empecé a descubrir el mundo del desarrollo y del desarrollo sostenible, las relaciones entre el desarrollo y la pobreza y el cambio climático. Y acabé viviendo en Noruega y haciendo un doctorado en Sociología donde me especialicé en afrontar en estos temas. Pero en fin, el tema del cambio climático me llevó al panel a ser uno de los autores del IPCC en el quinto informe. Eso cambió bastante mi carrera y de ahí en adelante me di cuenta de que una de las cosas importantes que hay que hacer con el tema del cambio climático es acción. Con lo cual, de alguna forma, dejé mi trabajo académico y empecé a trabajar en el departamento de R&D de una compañía que se dedica a manejo de riesgos. Y también al mismo tiempo mantengo mi afiliación con Barcelona siendo investigadora y asesora del Barcelona Super Computing Center donde tenemos un departamento de Ciencias de la Tierra y en particular yo estoy en el departamento de Servicios Climáticos haciendo la traducción entre la información climática y las necesidades de los tomadores de decisiones tanto en el sector privado como en el sector público. Si te parece, pues empiezo con una primera pregunta que tiene que ver en parte con la derivada de ese quinto informe de evaluación que elaboró en el año 2014 el panel intergubernamental sobre el cambio climático porque ya al año siguiente, pues prácticamente se adoptó la Agenda 2030 por prácticamente unanimidad de los 193 países de Naciones Unidas y inmediatamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a final de ese mismo año hubo los Acuerdos de París en aquella famosa COP25. Cuando tú ahora echas la vista atrás viendo que tú vienes del mundo de la reflexión y que pones ahora el acento en la acción ¿cómo valoras que ha evolucionado este debate y la comprensión sobre el cambio climático desde el año 2014-2015 hasta ahora? ¿Tú crees que hay, aunque estemos todavía en el ámbito de la concienciación una verdadera y mayor visión y sensibilidad por parte de los gobiernos, por parte de las empresas, por parte de la sociedad? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mira, yo te diré que realmente durante esos años, el 2014-2015, fueron momentos muy interesantes. Yo creo que fue un momento en el cual sí que hubo una comprensión de que los temas de cambio climático no son solamente cuestiones de temas biofísicos, sino que había una relación directa entre los temas biofísicos, la degradación medioambiental y los temas socioeconómicos y los temas de la economía. Si tú miras cómo los objetivos del desarrollo son como muchísimo más amplios que el cambio climático, por otro lado, lo que sí creo que aprendimos a partir de... y que ha cambiado bastante fueron muchos de los argumentos que se pusieron en el quinto informe de plantear la importancia de no solamente entender la información climática, sino el entender el cómo afecta a la sociedad y cómo la sociedad, si es, por ejemplo, vulnerable, eso lleva a mucho más incremento en los riesgos del cambio climático. O sea, esa interacción entre los factores biofísicos y los factores sociales, yo creo que hemos avanzado mucho y es ahí donde vemos que el cambio climático, o sea, el acuerdo de París y los objetivos del desarrollo sostenible son parte de una misma agenda. No se puede tener uno sin tener el otro, o sea, es imposible que no cumplamos el acuerdo de París y que se cumplan los objetivos del desarrollo y al revés lo mismo, o sea, es imposible decir que hemos conseguido un desarrollo sostenible sin que al mismo tiempo seamos resilientes al cambio climático. Entendiendo, por lo tanto, que ha habido una mayor comprensión, yo diría incluso mayor conocimiento sistémico y una mayor concienciación, cuando esto lo aterrizamos ahora en el ámbito de resultados, de logros, de avances, de acción, ¿consideras tú que ha habido avances reales, que ha habido retrocesos, que ha habido puntos muertos en relación con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos establecidos en el Acuerdo de París? ¿Cuál sería tu particular balance personal? Evidentemente, al ser miembro de los informes, es posible que tú proyectaras una buena parte de expectativas en un cierto grado de transición rápida hacia ese logro, pero mirándolo con objetividad, ¿qué tipo de balance realizarías tú ahora mismo? Pues mira, Ángel, tú has dicho una palabra a la cual yo había reaccionado, ¿no? Verdaderamente, ¿no? No, yo creo que ahí, ¿qué significa verdaderamente? Yo creo que aunque hemos mejorado muchísimo la comprensión y aunque hay mucha más concienciación, como muy correctamente dices, no estamos en el verdaderamente. Yo creo que falta realmente incentivos de políticas y de regulaciones que realmente lleven a internalizar el costo real de las emisiones de gases de invernadero, internalizar la destrucción del medio ambiente. No solamente no tenemos realmente un precio puesto al carbono, sino también no se tiene el valor suficiente a los recursos naturales o al deterioro medioambiental. Al mismo tiempo, yo diría que lo que tampoco tenemos es una valoración real de, por ejemplo, instrumentos como las políticas sociales para proteger a ciudadanos en casos, digamos, de extremos. Esas políticas y esos mecanismos no están suficientemente valorados dentro de lo que es el funcionamiento de la economía. Entonces, no es solamente que necesitamos un cambio del modelo de negocio para las empresas, sino además un cambio de mentalidad y yo diría un cambio de valores fundamental donde podamos todos valorar el progreso como un modelo de vida que no sea necesariamente ni consumista ni destructivo del medio ambiente. Y eso no está normalizado todavía. No sé si estás de acuerdo conmigo. No hemos llegado a ese momento de normalización. Y el ejemplo del COVID es muy interesante. O sea, el ejemplo del COVID nos ha demostrado que somos vulnerables. Vulnerables en este caso a un virus y que las respuestas de los sistemas socioeconómicos y del comportamiento individual y colectivo son fundamentales. Pero también al mismo tiempo se está hablando de la vuelta de los años 20, ¿no? ¿Qué pasará cuando estemos todos vacunados y podamos volver a salir? Bueno, volverán los años locos 20. Entonces, no hemos aprendido demasiado. No quiero ser pesimista, pero realmente sí realista porque no estamos en ese cambio de valores todavía. Dentro de la parte, vamos a suponer, optimista, nos encontramos ahora mismo en una coyuntura, vamos a llamarla así, interesante. Por un lado tenemos al frente de la Comisión de la Unión Europea a la señora Úrsula von der Leyen defendiendo un pacto verde, un Green Deal para Europa y tenemos también ahora prácticamente la elección de un nuevo presidente norteamericano en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden que también ha hecho una apelación claramente al Green New Deal. En los próximos meses de este año, el 22 de abril, se va a celebrar el Día Mundial de la Tierra, una cumbre internacional sobre cambio climático que seguramente tienes bien situada en tu agenda y hacia el 1 de noviembre de este mismo año va a tener lugar, si todo va bien y la COVID lo permite, el encuentro en Glasgow sobre la COP26 también con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Son coyunturas y acontecimientos que sitúan este año 2021 en el punto de mira, en el centro de la diana, sobre estos temas. ¿Qué sería, como diría Immanuel Kant, qué podríamos esperar y qué sería razonable exigir de estos grandes eventos? ¿Cómo lo ves, Asun? Me encanta la pregunta. Estos eventos son muy importantes y estos cambios políticos que hemos visto ahora, tanto en Europa como en los Estados Unidos, evidentemente una gran diferencia. Volver a tener a los Estados Unidos dentro del Acuerdo de París es súper importante y la concienciación que sale de estos grandes eventos también son muy importantes. Pero a mí me gustaría pedir lo siguiente. Y voy a poner un ejemplo usando lo que el PNUD ha hecho el año pasado. De hecho, salió en enero. Yo creo que este es el momento de reconocer que hay puntos muertos y trade-offs, compensaciones, entre los objetivos del desarrollo sostenible y lo que se tiene que hacer para realmente reducir dramáticamente las emisiones de gases de invernadero. Estos trade-offs son problemas y son retos que necesitan que se presenten y se discutan a ese nivel de esas organizaciones. Son preguntas muy difíciles. Pero el ejemplo de lo que ha hecho, por ejemplo, el informe del desarrollo humano 2020 donde me imagino que nuestra audiencia conoce el índice del desarrollo humano que mide no solamente la economía y la parte económica sino que además mide la capacidad, el nivel de educación, el acceso a los servicios de salud que los países tienen y crea un ranking internacional, ahora han sacado un índice que todavía es un piloto que se llama Planetary Pressures Adjusted HDI. Y la idea es en decir cómo puedes valorar no solo los avances en educación, en ingresos y en producto nacional bruto con las emisiones per cápita de carbono, con la desigualdad intergeneracional. Y eso es lo que nos lleva a darnos cuenta de que el modelo de desarrollo y la idea de progreso en la cual están fundadas nuestras economías tiene que cambiar radicalmente. Son cuestiones muy difíciles porque cuando se habla de degrowth o cuando se habla de tener que solventar el capitalismo brutal, a nadie le gusta entrar en esos temas. El otro punto que creo que es importante es el añadir el tema de la transformación social como uno de los temas clave que se debe hacer debate a nivel global. Porque necesitamos una transformación social que es al mismo tiempo muy local, al mismo tiempo muy nacional, porque las naciones y los países siguen siendo un sistema en el cual estamos todos agrupados, pero tiene que ser también global. Y ahí entramos en la necesidad de esa gobernanza multisectorial a nivel de escalas, que yo creo que, por ejemplo, las conferencias de los partidos, los COPS, no han todavía entrado a discutir suficientemente. Y por último quería decir también que lo que es importante a nivel de estas grandes conferencias es el reconocer que aunque son importantes y la acción global y la parte multilateral es definitiva, también tenemos que ver la necesidad de acción de otros actores, de otros actores a diferentes escalas y de otros actores como las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones ciudadanas y yo diría también el sector privado, que aunque está representado en esas grandes conferencias, de hecho los que están representados son las grandes compañías. Ese tema es más difícil para la mediana y para la pequeña empresa. Entonces, cómo llegamos de ese nivel global de las grandes conferencias a la agencia de otros actores creo que es importante. Teniendo en cuenta lo que decías y estos trade-offs, estas especies de contrapartidas o compensaciones que tendremos que tratar durante este año, ¿serías moderadamente optimista en relación con estos eventos, tanto el de la cumbre del cambio climático como el encuentro de Glasgow? Te lo pregunto tal vez como experta en el tema, o va a ser, por decirlo así, más de lo mismo en relación con todavía más discurso, pero menos compromiso con la acción. Ya sé que la pregunta es comprometida, pero me parece importante valorar también tu voz. Yo creo que tal como está montado el sistema en los COPS, por ejemplo, les falta un sistema de comités que realmente pueda tocar estos temas. Yo he participado, de hecho, en varios eventos hace dos años en Bonn, donde precisamente el tema era la confluencia entre los objetivos del desarrollo sostenible con el Pacto de París, pero eran con muy poco detalle. Entonces, yo creo que tenemos que ampliar no solamente los temas de debate, sino además los instrumentos con los cuales se organizan estas grandes conferencias para que puedan venir representantes de diferentes partes de los gobiernos. O sea, tú sabes que en esas conferencias tiene el negociador del cambio de clima, son representantes de cada país. Yo creo que lo que se necesita es un diálogo más horizontal con diferentes sectores de los gobiernos que sean, por ejemplo, a nivel social, que sean más a nivel financiero, que sean más a nivel económico, conjuntamente con las oficinas de cambio climático. De los últimos artículos que he podido leer tuyos, ponías o hacías insistencia en disponer de una agenda integral y de una perspectiva sistémica. Ponías siempre el acento en decir cuidado con olvidar determinados puntos ciegos sobre la manera de entender la problemática justamente del cambio climático y sus consecuencias. Y también has insistido en no desvincular la visión de los problemas técnicos derivado de esta gestión de la crisis climática de los problemas relacionados con estructuras sociales, políticas y económicas. Especialmente qué es aquello que te preocupa, que tú crees que no se está haciendo especialmente bien. Es decir, yo creo que aquí nos interesaría mucho verbalizar qué nos podemos dejar de lo social o de lo político o de lo económico cuando encaramos estos temas desde una mirada tal vez especialmente o exclusivamente técnica. Y si me permites para completar la pregunta, justamente porque tenemos el privilegio de tenerte aquí en la entrevista y por los informes que habías realizado con anterioridad, estamos intentando trasladar a los ciudadanos que las respuestas al cambio climático van a tener que ver con gestionar bien los temas de mitigación, de adaptación y algunos hablan de sufrimiento o vulnerabilidad. ¿Cómo crees que este paquete de temas, mitigación, adaptación y vulnerabilidad, vamos a tener que resolverlos de una manera relativamente óptima en los próximos años? Ya sé que te incorporo un montón de preguntas, pero relacionalas como tú creas que te puede ser más cómodo. Muy bien, muchísimas gracias por esta pregunta porque ahí es donde ha estado y sigue estando mi corazón. El tema del cambio climático sigue siendo dominado por la parte técnica que es una parte súper importante. Entender los modelos, entender cómo entendemos los sistemas biofísicos y el sistema de la Tierra es fundamental para poder visionar qué es lo que está pasando. Pero si no, nos damos cuenta de que no existe planeta sin seres humanos, por lo menos en este planeta Tierra, y que no existen seres humanos y grupos sociales sin estar involucrados dentro de un sitio, un play space, y unas ecologías, no vamos a solventar el problema. No es solamente el decir que todo se basa en el comportamiento humano, porque eso también a mí me parece una forma de esquivar la pregunta difícil, poner toda la responsabilidad en el comportamiento individual. No es eso. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que nuestros sistemas socioeconómicos, nuestros modelos de negocio, nuestras formas de consumismo, nuestras formas de distribución, el cómo organizamos nuestras ciudades, etcétera, todo eso es la parte fundamental en la cual tenemos que cambiar y adaptar para poder mitigar y adaptar al mismo tiempo. O sea, tenemos que ver la parte integral y sistémica del problema, donde están los aspectos socioeconómicos conjuntamente con los biofísicos. Y hablamos, en las ciencias sociales y estudiosales, hablamos de sistemas socioecológicos, y de hecho son sociotécnicos ecológicos, porque la tecnología también está ahí. La otra parte que yo creo que es fundamental, y es muy difícil, pero es súper importante, esas diferencias entre el norte y el sur son las grandes diferencias que vemos entre los países en vía del desarrollo y los sectores del mundo y de la sociedad más vulnerables en comparación con los países avanzados. Esa diferencia hoy en día, incluso muchos dicen que no tiene razón de ser. Las grandes desigualdades del mundo hoy en día son una de las barreras más importantes para poder alterar el cambio necesario. Es un poco como lo del COVID. Imagínate que a todos en Barcelona o en Cataluña nos vacunan, pero al resto no, no estamos en un estado resiliente. O somos todos o no somos nadie. Y esto es un poco lo mismo, por dos razones principales. Una, que no podemos envisionar una minoría adaptada con un modelo de negocio y con mitigación puesta en marcha, mientras el resto todavía necesita hacer lo mínimo para poder tener un mínimo de consumo y poder obtener su supervivencia básica. Al mismo tiempo, necesitamos no solamente una solidaridad y una visión y un sentimiento, diría yo, de ciudadanía global que no tenemos. Pero las desigualdades son una barrera, porque mientras existan estas desigualdades, el argumentar por una ciudadanía global es como una contradicción. Al mismo tiempo, tenemos que debatir lo que tú decías antes, los trade-offs, los intercambios. ¿Cómo los valoramos? ¿Cómo los sospesamos? ¿Qué voces se escuchan cuando se hacen esas valoraciones? Tiene que haber un proceso democrático. Entonces, yo diría que la deliberación democrática y el involucramiento ciudadano es otra de las partes que creo que está bastante olvidada. Esto no es una cuestión solamente de los técnicos o de los políticos o de las grandes empresas. Son temas que hay que debatir con la ciudadanía y, por lo tanto, una de las grandes soluciones es no solamente el combatir las grandes desigualdades, sino además el reforzar la democracia deliberativa y poder tener prácticas reales de compromiso ciudadano. No me resisto a preguntarte todavía una cuestión que ya has mencionado, pero que es importante. Justamente, por un lado, somos conscientes de que ya no es la problemática que tenemos hoy, tanto de la emergencia sanitaria como de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, como de la emergencia ecológica, ya no es solo un problema norte o sur, sino que es un problema de todos. Y entonces aquí la pregunta es, por un lado, si crees que verdaderamente la Agenda 2030 tiene en cuenta y puede contribuir a este tipo de fenómenos que seguramente van a tener continuidad, como pueden ser los virus o las pandemias, y hasta qué punto, de acuerdo con tu conocimiento, crees que hay una relación directa entre ambas emergencias, entre lo que podríamos llamar las disrupciones medioambientales y la aceleración de virus o de problemáticas que afectan mundialmente a temas de la salud. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Gracias por la pregunta. Es muy importante. Yo creo que la crisis del COVID nos ha enseñado que realmente hay una relación directa, súper directa, entre la destrucción del medio ambiente y la vulnerabilidad a nuevos agentes con los cuales no somos resilientes y que no tenemos ni siquiera protección. Aunque la ciencia se ha movilizado de una manera absolutamente fabulosa para producir unas vacunas en un tiempo récord, esto es un aviso, un aviso de que el modelo de producción, el modelo de desarrollo basado que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, de más es mejor, de construcción de grandes ciudades, de entrar en las zonas reservadas, de involucrarnos muy cercanamente con el mundo animal sin darle espacio. Es un aviso de que este planeta no es solo para los seres humanos. Este planeta tiene que ser también para otros seres vivos y que tiene que haber espacio para todos para que podamos convivir en armonía. Yo creo que esa elección de armonía entre el ser humano, el mundo animal, el medio ambiente y los ecosistemas, está ahora muchísimo más claro en la mentalidad, no solamente de expertos, sino quizás más del público en general. Los objetivos de desarrollo, el concepto de salud planetaria hace tiempo que se usa, la relación de los impactos del cambio climático en la salud, es todo un campo de investigación con muchísimos avances, pero esa necesidad de que tenemos que convivir en el planeta de forma armónica, con sistemas ecológicos, con sistemas de biodiversidad y con respeto de espacio para esos ecosistemas y sus habitantes, yo creo que tenemos que poner más énfasis en entender la importancia. No la teníamos tan claro, creo yo, cuando se hicieron en el 2015 la lista de todos los objetivos de desarrollo. Gracias. Muy bien, entramos en la última parte de la entrevista. Muchas veces cuando desde el sector privado, al cual tú te has referido antes, nos preguntan qué tipo de acciones se pueden hacer en relación con la contribución a la Agenda 2030 y a la mejora del cambio climático, muchos de nosotros apelamos a procesos de descarbonización, a temas de economía circular y también hablamos de la importancia de la digitalización. Y muchas veces directivos, tanto del sector privado, como digo, como también del sector público, nos preguntan, en concreto, cómo puede contribuir la digitalización a la mejora de la sostenibilidad. Nos consta que tú estás en distintos comités asesores de expertos justamente en esa temática. Entonces, una persona que procede del campo inicial de la filosofía y de las ciencias sociales, su aproximación a la digitalización y al tema de la sostenibilidad, ¿qué luz nos aporta para la mejora de los próximos años? Aquí es una pregunta que yo pienso que podría ayudar por parte de muchos directivos a decir exactamente cómo puedo contribuir desde mi organización y desde la digitalización a ese tipo de mejoras. ¿Qué tipo de aportaciones nos podrías hacer, Asun? Yo creo que hay una oportunidad enorme, una oportunidad enorme de hacer bien al planeta, a los seres humanos, a generaciones futuras y al mismo tiempo de generar empleos y de tener crecimiento económico para las empresas. Y lo resumo de la siguiente manera. Si en vez de enfocar las tecnologías, son tecnologías que se han de usar para esto o para lo otro. Y eso es ahí la gran diferencia. Las tecnologías digitales nos ofrecen hoy en día una capacidad de transparencia única que permite, por ejemplo, el poder decir exactamente cuál es el footprint de un producto desde el proceso de utilización de recursos naturales, manufacturación, transporte, hasta que llega al consumidor. Solamente con un QR code, perdón por el anglicismo, podemos educar a toda una generación de gente que simplemente pueda decir y pueda saber qué es lo que está comprando. Podemos utilizar sensores y controles con software y inteligencia artificial para entender el cómo usar de una manera mucho más efectiva recursos naturales tales como el agua. Podemos utilizarlo para hacer lo que se llama precision agriculture, agricultura de precisión, donde podemos producir productos alimentarios utilizando muchísimos menos recursos naturales. Las posibilidades son inmensas. Y este es un tema que ha cogido fuego, por decirlo de alguna manera, en Future Earth. el grupo, el Network Global en Sostenibilidad inició lo que se llama Sustainability in the Digital Age, sostenibilidad en la era digital. De ahí empezó también el PNUD y ahora hay una organización que se está empezando a crear ya intentando investigar todos estos temas mucho más en detalle. para el sector privado estos son grandes oportunidades y para los ciudadanos también. O sea, si usamos la inteligencia artificial solamente para que nuestros datos les dé información a las grandes multinacionales de cuáles son las cosas que queremos comprar, en vez de usarlo solamente para esto, también lo podemos usar para traducir con satélites información de dónde exactamente vienen las emisiones de carbono en un sitio local. Y esto es un proyecto que lo está haciendo la Unión Europea en la que el BSC está involucrado. O sea, tenemos tecnologías que nos llevan a hacer cosas que no se podían hace muy poco y que el cambio es totalmente un cambio geométrico y una transformación fundamental. O sea, para mí, filosóficamente, la cuestión es filosófica. Filosóficamente significa que tenemos que preguntarnos cómo podemos coger esas tecnologías y aplicarlas a cosas que den beneficio al planeta, beneficio al futuro y beneficio a la humanidad. Y en ese proceso, evidentemente, crear trabajos y generar beneficio económico. Finalizo con una cuestión vinculada a lo que acabas de decir. Tienes el privilegio de trabajar en organismos internacionales. También, tu tarea actualmente o estás ubicada en Noruega y también desde el sector organizativo con el cual trabajas, puedes ver qué está haciendo un país como Noruega. y ahora mismo tienes también buenos vínculos en el caso de Cataluña con el Consejo de la Sopla de la Sopla y con el Barcelona Supercomputer Center. ¿Qué podríamos hacer desde el ámbito más propio nuestro en relación con aquellas iniciativas digitales que ya se están haciendo fuera que tal vez no hemos todavía hecho o que podríamos acelerar todavía más en comparación con aquello que tú estás viendo que ya se hace? ¿Está la ciudad de Barcelona o Cataluña o incluso todo España en el mismo nivel de ritmo de velocidad de lo que tú estás viendo en otro tipo de organismos o plataformas internacionales o qué tipo de consejos podrías darnos para finalizar? Bueno, para finalizar quizás quisiera quisiera hablar un poco de algo que yo veo que nos falta en Cataluña y en España en general. Tanto Barcelona como Cataluña yo creo que están haciendo unas inversiones importantes con respecto a la digitalización etcétera pero lo que nos falta es que lo que se haga se haga de forma informada por la ciencia de una manera mejor. Tanto Inglaterra y Noruega como muchos otros países de hecho yo creo que son por lo menos 30 en el mundo incluyendo los Estados Unidos también tienen sistemas de asesoramiento científico que permiten que permiten a los gobiernos el tener acceso a un grupo de expertos que les ayuda no solamente a pensar las decisiones que tienen que tomar ahora sino los tópicos que deberían empezar a pensar para el futuro. Yo creo que nos falta precisamente eso el tener un sistema de asesoramiento científico independiente que no esté ni asociado a un partido político ni esté asociado a un incluso a una administración tiene que ser un sistema que sigue aunque la administración cambie yo creo que se ha demostrado que eso ayuda no solamente a que las políticas sean mejores sino que las políticas estén más preparadas para imprevistos y que las políticas sean mucho más inclusivas. Yo creo que el norte de Europa en general tiene mucha más tradición de ese asesoramiento científico del que tenemos en España y a mí me gustaría ver el que se madurara de una forma más rutinaria y lo digo lo que es súper importante es que esto no sean una cosa ad hoc un comité para una política concreta con un grupo de gente específico y que no sea de dos sino que sea totalmente independiente y de que sea una institución con procesos de forma permanente y que pueda traer a los políticos atención llamar atención a temas que en esos momentos no están delante de ellos. Yo creo que eso es súper importante porque nos movemos hacia un mundo con muchísimos más imprevistos. La COVID ha sido un ejemplo pero si hablamos de impactos del cambio climático y de cascadas de riesgos biofísicos y sociales yo creo que tenemos que estar muchísimo mejor preparados para esos imprevistos y es súper importante que cualquier tipo de respuesta e incluso la formulación del problema sea basada en la ciencia. Decía Naciones Unidas que estamos metidos en la década de la acción que tenemos este periodo de diez años por delante verdaderamente para poder cambiar el mundo para transformarlo y yo creo Asun que tus aportaciones nos ayudan al menos a aportar visión conocimiento y estrategia hacia ese camino. En nombre de la revista Ideas y del equipo que organiza este monográfico muchísimas gracias por tus aportaciones y hasta muy pronto.